Segundo bloque de Redacción Abierta, seguimos analizando las noticias con el diario del lunes y ya estamos en contacto con el economista José Simonela, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que siempre tiene la gentileza de atenderlo. José, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. ¿Cómo anda eso? Bueno, justamente de eso se trata, hablar de lo que se viene para este 2022, pero si podés, y resumidamente, yo sé que es ardua la tarea que te pido, pero ¿cómo viste este 2021 en materia económica? Vamos a empezar por lo positivo de este 2021 y es la recuperación de la economía luego de la caída en el 2020 de COVID, como consecuencia de la cuarentena tan larga. Obviamente que esa recuperación es heterogénea, no se produjo en todos los sectores de la misma forma, lideran la recuperación, la industria manufacturera y la construcción, incluso superando los niveles pre-COVID. Luego la desocupación que si bien ha bajado en este último trimestre, que se conoció de julio y septiembre del 2021, es una buena noticia, pero bueno, acá hay que hacer una aclaración que el trabajo formal privado ha disminuido la cantidad de trabajadores de ese sector y ha sido reemplazado por monotributistas y por sector público. La otra buena noticia para el Estado, no así para los contribuyentes, es la recaudación impositiva del año 2021, que superó ampliamente la inflación, se calcula en el orden de un crecimiento del 70% versus un 50% de la inflación, así que una vez más en Argentina los problemas para tratar de bajar el déficit se solucionan incrementando la presión tributaria y no bajando gastos superfluos. Y en lo que hace al frente externo, como parece, hablando de una buena noticia, hubo un crecimiento de las exportaciones muy bueno, que obviamente o básicamente dado por el incremento de los precios internacionales y de las cantidades exportadas, vinculadas a granos y originosas básicamente. En lo negativo, la altísima incertidumbre política que afecta las expectativas económicas, obviamente, genera volatilidad en los mercados de capitales, una altísima inflación que genera que más gente pase por debajo del nivel de pobreza, una brecha del tipo de cambio muy elevada, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio libre, es aquel que se consigue de manera lícita en los sectores financieros, y lo que vale el dólar oficial, el que reciben los exportadores y pagan los importadores, es del 100%, esto desalienta mucho el comercio exterior, alienta la importación y desalienta las exportaciones, y como para ir cerrando esto, las reservas del Banco Central, que están muy flacas, están al mismo nivel que cuando comenzó el año, pero habiendo tenido una recaudación récord, porque los saldos comerciales, digamos, fueron muy buenos, 14.000 millones extra que no estaban previstos, más el apoyo del FMI de 4.400 millones que mandó el DEC, y así toda la reserva líquida está muy, muy, muy flaca, no alcanza ni para un mes de importaciones. En esto es importante, entonces, entender que es imprescindible, necesario, aunque no es suficiente, avanzar con un acuerdo del FMI que nos saque del peligro del default en Abre. Estamos con nuestros compañeros Diego Caniglia, José Buzaniche. Sí, José, buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. Te voy a consultar. Un gusto. Vamos a conocer en pocos días, bueno, el número de inflación que dejó 2021, pero más o menos podemos pensar que va a estar cerca del 50%. ¿Qué te imaginás para la inflación del año que acaba de comenzar, de 2022? Digo, va a ser una inflación más caliente, teniendo en cuenta que seguramente vamos a ver cómo se descongelan precios relativos. ¿Qué estás viendo vos? Yo creo, digamos, de avanzar con un acuerdo con el FMI, la inflación debiera estar un poquito menos por debajo del 50%. Si ese acuerdo no se da, puede estar disparada mucho más que el 50% de inflación. La mayoría de los analistas privados que son relevados en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, lo sitúan para el año próximo en el 50%. Así que yo estimo que va a haber una inflación elevada el primer trimestre y bueno, y luego en función de si el acuerdo este que se firme con el fondo realmente disminuye la emisión de dinero y el plan es consistente desde el punto de vista fiscal y monetario, la inflación debería ir descendiendo para el segundo semestre del año. Pero el primer trimestre, y te diría casi el primer semestre, va a ser inflación alta. Ahora hemos visto por estos días el reacomodamiento de muchos servicios, la actualización del valor de muchos servicios e impuestos, en algunos casos por inflación, digamos, o recuperando la inflación pasada y en otros casos como el agua superando la inflación. Recordemos que el agua subió 64,5% en el 2021 superando ampliamente la inflación. Así que, y hay que ver también cómo pega el tema de tarifa, energía y electricidad y gas a nivel nacional que se va a dar a nivel del AMBA, que va a tener como efecto un 20%, pero la pérdida fundamentalmente de subsidios de un grupo importante de consumidores que le va a, en algunos casos, perderlos en su totalidad con este criterio de, digamos, disminución de subsidios segmentados, que es parte de, digamos, los esfuerzos que hay que hacer para acordar con el fondo y que por otra parte Argentina no necesita porque no tiene sentido subsidiarle energía y gas a gente que la puede pagar. José, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Domingo Cavallo, quien le pegó duro a Martín Guzmán diciendo que, bueno, más que un ministro de Economía parecía un secretario de Finanzas y que en parte por ese mismo motivo, por cuestiones políticas, no se cerraba el acuerdo con el fondo. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Va a haber acuerdo en el corto plazo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, la función de Martín Guzmán, obviamente, que se la da el gobierno, no es que no es ministro de Economía porque no quiere, yo coincido que es más que todo un secretario de Finanzas, pero bueno, esa es la función que le han dado, es arreglar con el fondo monetario y tratar de conseguir los fondos necesarios en el mercado de capitales internos para tratar de hacer rollover de la deuda, lo viene haciendo relativamente bien, viene disminuyendo el gasto, no de manera nominal, pero sí de manera real, el gasto con una erosión muy fuerte sobre los jubilados, sobre los empleos públicos, digamos, viene, lamentablemente no se puede meter con el gasto de la política, que es lo deseable, los gastos, porque los, digamos, nosotros tenemos el propio Poder Ejecutivo, no se bajó los sueldos en el momento de la pandemia, así que te diría que Guzmán es lo que lo dejan ser y es un secretario de Finanzas, yo creo y aspiro y espero que el gobierno triunfe el pragmatismo sobre la ideología y antes de marzo o a finales de marzo se esté logrando un acuerdo, porque no me imagino a la Argentina en una situación de default con el Fondo Monetario Internacional que implicaría, no solamente que no recibiríamos fondos de ellos, sino de ningún organismo multilateral y las empresas no conseguirían financiamiento externo, porque ya tenemos los mercados financieros, digamos, privados cerrados, así que ojalá que el pragmatismo triunfe y que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán está haciendo lo que puede con el margen político que tiene, que obviamente es poco, por eso te decía al principio, la alta incertidumbre política que genera inestabilidad desde el punto de vista económico por un efecto de expectativa. José, la llegada de este nuevo director para lo que es el hemisferio occidental, el nuevo director del Fondo, un ex Banco Central de Brasil, que se lo tiene como un economista más ortodoxo, ¿puede complicar más las negociaciones con el Fondo o no tanto? Y en todo caso, por ahí, el gran desafío es acomodar la cuestión interna. Yo creo que las negociaciones del Fondo van a ser exigentes siempre, porque obviamente así su grupo de burócratas, digamos, de empleados, burócratas en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, digo, de su empleado, van a cumplir la función por la cual se le paga, y es hacer un informe duro sobre la situación argentina, que tiene un descalabro, digamos, fiscal muy importante, y tiene CEPO, y tiene una emisión descontrolada, o, no le pongamos descontrolada, pero muy, muy significativa, que genera una inflación, digamos, con un perjuicio muy grande, bueno, hablábamos de CEPO, hablábamos de 4, 5, 6 tipos de cambio, digo, la verdad que el staff va a hacer un informe duro y le va a exigir a Argentina determinadas cosas. Lo que hay que ver acá es que termina de cerrarse políticamente con el BOAR del Fondo Monetario, que es donde están representando fundamentalmente los países más poderosos, y donde los Estados Unidos tienen poder de veto. Por eso, no es menor la relación que el gobierno pueda tener con Estados Unidos, porque de ello va a depender en gran parte la posibilidad de avanzar con un acuerdo. No le vamos a poder vender todo lo que nosotros queremos al fondo, sí es cierto que hay una mayor predisposición del fondo a contemplar las cuestiones vinculadas a las exigencias fiscales como consecuencia de la salida de la pandemia en el mundo, y que esto lo pueda hacer un poco más blando en cuanto a tiempo. Pero acá hay tres cosas que nos van a pedir, porque se han pedido los 12 últimos países con los cuales firmaron un acuerdo. Uno es la baja del déficit fiscal, un sendero de baja del déficit fiscal. El otro es tratar de terminar con la emisión monetaria y finalmente recuperar reservas. ¿Por qué? Bueno, porque son las reservas que le van a hacer falta recuperar para poderle pagar al FMI y a los acreedores privados con quienes refinanciamos las deudas un año. Así que, para eso hace falta achicar la brecha y generar aliciente a la exportación. Bueno, esto es lo que estamos viendo si el gobierno está dispuesto a hacerlo. Me parece que el pragmatismo va a triunfar y de alguna forma se va a avanzar un acuerdo. Esperemos que sea un acuerdo donde los analistas económicos, de política y demás, lo consideren viable, ejecutable en el corto plazo y no una vez más un acuerdo que se firma y que luego Argentina incumple. Porque desde ese punto de vista, el default con el sector privado no estaría muy lejos y eso es lo que reflejan los títulos públicos con la tasa de interés que están pagando por estos días. José Simonella, muchísimas gracias por el contacto y por sumarte a Redacción Abierta. Muchísimas gracias a usted y que tengan, bueno, usted y por supuesto a todos los televidentes un muy buen 2022, que es un mejor año para todos. Muy buen año para vos también. Nos vamos a la segunda pausa en Redacción Abierta con el diario del lunes. Ya venimos y nos asomamos a la temporada de Carlos Paz. Temporada versus Omicron. Lo analizamos en el bloque que viene. ¡Gracias!